Y ya lo habíamos anunciado, está con nosotros aquí en el estudio el señor Elvio Duretti. Bueno, Elvio, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, Guga, muy bien. Bueno, ahí estamos. Para hablar un poquitito de este tema de los créditos de ANSES, bueno, vamos a charlar un ratito de ANSES también, ¿no? Bueno, que ha tenido una gran repercusión, ¿no? Mucho movimiento, veo. Sí, Guga, realmente con esto de los préstamos ANSES se ha logrado una muy buena medida para los jubilados, entonces tenemos una gran demanda de parte de los jubilados en la oficina. Estamos trabajando con los turnos, las grillas de turnos completa, porque, digamos, el préstamo lo puede hacer solamente el titular con turno previo. Estamos con tres grillas abiertas de 30 turnos cada una, así que estamos trabajando a pleno. Sí, sí, sí. Una de las cosas que hemos destacado, creo que en la nota anterior también, es la rapidez con la que se trabaja en ANSES, ¿no? Porque, bueno, uno va a hacer un trámite, más allá del tema de los turnos de los créditos, otro trámite relacionado, y realmente, bueno, es algo que no tiene mucha demora, ¿no? No, Guga, realmente los chicos y con el sistema podemos hacer los trámites de forma muy rápida, ya los formularios en papel que había que completar a mano se hacen, larga el sistema mismo cuando uno hace el trámite, así que realmente se agilizó un montón la atención con la modificación de los sistemas de ANSES, la modernización día a día. Sin duda. Y hablando de trámites, ¿cómo es este trámite del crédito? La persona primero tiene que tener el turno, después ya una vez que tiene el día y el horario, que atienden justito porque la verdad que llegan en el momento ese del horario y ya son atendidos, ¿y cómo sigue la historia? Bueno, la persona normalmente está llegando a la oficina donde hacemos la atención espontánea de recibirlos e informarlos del préstamo en sí, el monto que puede sacar, en cuántas cuotas, en la tasa de interés, le damos la información general, si la persona está de acuerdo, se le saca el turno y ya el día del turno viene con la documentación necesaria que nosotros le pedimos ese día que le damos el turno, que es el documento, el CBU de la cuenta donde le depositan la jubilación. Así que bueno, viene dos veces a la oficina, pero logramos que el día del turno no le falte nada y que lo pueda hacer. A partir de ese día que lo hizo, al quinto diábil tiene la plata depositada ya a su disposición y para el uso, el destino que la persona quiera darle. Claro, sí, sí, sí. O sea, no tiene que justificar para qué lo quiere o qué... Después la persona decide qué es lo que va a hacer con el dinero. No, Guga, realmente es destino libre, no tiene que dar explicaciones. El titular del beneficio es su derecho, sacarlo y el uso que él realmente quiera darle. Claro. Normalmente la gente nos expresa cuando nos va a solicitar el préstamo que es para alguna refacción en el domicilio o alguna compra de algún electrodoméstico. Sí, sí. O por ahí consentir también a algún nieto. Claro, está bien. Y más o menos ya se tiene un panorama de la cantidad de créditos que se han otorgado, el número, digo, ¿no? El número, Guga, mira, lo que llevamos más o menos son entre 800 y 1.000 créditos otorgados, los cuales en julio, se lanzó esto del 12 de julio, se lanzó de que se aumentaba el monto a los 400.000 y 150.000 en las pensiones no contributivas. Ajá. En mes de julio, en Bragado se dieron 441 préstamos por un monto no menor de 103 millones de pesos acá en Bragado. Sí, sí, sí. O sea que se ha insertado ese dinero en distintas compras, distintos comercios, en el movimiento, podríamos decir, ¿no?, de nuestra ciudad. Sí, Guga, es dinero que queda en los comercios de Bragado, porque el jubilado normalmente no se va fuera de Bragado a hacer una compra por, digamos, por falta de movilidad o porque confía en el comerciante de la esquina, digamos, una manera de decir. Esto, Elvio, además de, bueno, obtener ese dinero, le da un beneficio en muchos casos, porque cuando uno va con el dinero en efectivo, obtiene también un descuento especial, ¿no? Sí, sí, normalmente cuando uno hace la compra en efectivo en los comercios, suelen hacerle el descuento por pago en efectivo. Claro. Un 10%, dependiendo del comercio, normalmente se estila un 10%. También, por ejemplo, hay ciertos comercios que están asociados a lo que son los beneficios ANSES. Ajá. Que en este caso, la persona ya, los días lunes y miércoles estaban en algunos comercios, esos días va a tener devolución también de un porcentaje del dinero gastado. Sí, 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 sí. Y, bueno, ahora este tema de los créditos, aparentemente, de acuerdo a lo que dijo el ministro, va a seguir, ¿no? Por lo menos relacionado con ANSES, ¿no? Sí, sí, es un beneficio de ANSES exclusivo para sus jubilados y pensionados. Así que, bueno, es un programa más del ANSES, lo cual no va a salir de nuestro ámbito. Claro, sí, 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 entiendo, entiendo. Elvio, hay algunos anuncios que se han escuchado, ¿eso ya se ha concretado, algunas novedades también para jubilados y pensionados? Sí, Guga, en el día de hoy el ministro de Economía, junto a la directora ejecutiva del ANSES, se anunció el porcentaje del aumento para el tercer trimestre del año, para los jubilados y pensionados, que es del 23,3%, y va a tener un refuerzo de 27.000 pesos, lo cual logra que los jubilados lleguen a una mínima de 114.460 pesos en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Sí, sí, sí. Que representa, digamos, en lo que es lo interanual, estar siete puntitos ahí por arriba de la inflación. Esto realmente es nuevo, lo que estás anunciando es... De hace un ratito. Es nuevito, claro, hace un ratito, exactamente, exactamente. Inclusive, bueno, además de aquellos que han tenido el beneficio del crédito, ahora están escuchando esta noticia que nos da Elvio, que por ahí los jubilados lo han escuchado, pero ahora ya está confirmado. Exactamente, confirmado. Sí, es lo que dio la fórmula de movilidad, el 23,3%, y viendo a la inflación que tenemos, por eso vienen los refuerzos, que en los meses anteriores fue de 15, 17, y en el mes de agosto de 20.000 pesos, ahora pasan a ser para septiembre, octubre y noviembre de 27.000. Sí, 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 qué bien, qué bien, realmente, ¿no? Porque, bueno, es una manera de paliar también la situación, porque por ahí se piensa de que los jubilados quedan siempre a la deriva, son los últimos, pero en este caso se le está dando también una importancia necesaria, ¿no? Con este tipo de aumento y la ayuda, ¿no? Sí, por supuesto, esto, digamos, en el marco que estamos de economía, viene muy bien, sé que no logra, digamos, alcanzar a cubrir todas las necesidades por ahí de los jubilados y pensionados, pero bueno, estamos mucho mejor que años anteriores, se recuperó la cobertura de los medicamentos de PAMI, así que bueno. Con los aumentos cada tres meses y los refuerzos, vienen peleándola de ahí de cerquita, que anteriormente en otros momentos quedaban muy por debajo. Sí, sí, sí. Qué importante el tema de los medicamentos, Elvio, porque realmente cuando uno ve los costos de algunos medicamentos que toman en su mayoría los jubilados, y que los llevan en algunos casos gratis, o bueno, sin pagar, ¿no es cierto? Porque es un beneficio, pero si lo tuvieran que pagar, realmente los costos son increíbles, ¿eh? Sí, sí, digamos, las medicaciones de hoy en día, por, digamos, por su origen, creo que son de costos elevados, y más los tratamientos prolongados, en el caso del adulto mayor. Sí, sí. Creo que, bueno, hay muchísimos remedios que entran por la obra social de los jubilados, lo cual le da la cobertura del 100, haciendo trámites, pero bueno, tienen la cobertura. Exactamente, exactamente. Elvio, no sé si hay algo más para agregar, ya que estamos con este tema, para informarle a los jubilados. No, pantallazo general es eso, el aumento también se da sobre las asignaciones familiares, asignación universal por hijo y por embarazo, que va atado a la fórmula de movilidad también, así que, bueno, la cobertura del ANSES es muy amplia, y para todos aquellos trabajadores también, hay un reconocimiento que ya lo están cobrando, los trabajadores que tienen los 30 años de aporte, efectivos, digamos, que se jubilaron estando en actividad, y tienen los 30 años, van a, con estos aumentos, llegan a una mínima de 123.760 pesos. No es mucho el reconocimiento por su labor, haber tenido los 30 años de aporte, pero es algo que les da un incentivo, el ANSES, por haber aportado esos 30 años. Sí, es que qué importante, Elvio, fue el tema de la aplicación de la moratoria, realmente, que, bueno, muchísimas personas se han podido jubilar, y ha sido un trámite rápido, por este tema de la moratoria. Sí, Guga, mira, la moratoria vino a dar un poco de igualdad a aquellas personas que trabajaron en su vida en la informalidad, porque, digamos, hoy en día, con los controles del Ministerio de Trabajo y demás, logramos tener una mayor formalidad en el trabajo, donde se les aporta, y muchísima gente quedó fuera del sistema. Lo tuvimos desde el 2015 en adelante, con las moratorias, distintas leyes de moratorias, que se fueron aplicando, hemos logrado, digamos, reconocer la gente que trabajó, y que por ahí no tuvo el aporte. Desde el año pasado tuvimos también lo que se llama tarea de cuidado, que es reconocer la tarea de la madre y la esposa en el hogar. que a aquellas mujeres se les reconoció por cada hijo nacido, un año de aportes, en lo cual, con la moratoria anterior, lograban poder jubilarse. Digamos, las moratorias en general fueron bien utilizadas para reconocer a aquella gente que sí trabajó o que tuvo que dejar su trabajo por la casa, por el cuidado de sus hijos, y que no podía llegar a tener el derecho adquirido del beneficio jubilatorio. Exacto. Lo cual la dejaba fuera, digamos, de un montón de, no solamente de la jubilación, sino como hablábamos de los medicamentos, los descuentos de jubilados, los viajes, muchos derechos que tienen los jubilados, ¿no? Sin duda. Sí, sí, sí. Te preguntaba esto porque a veces es como que no nos acordamos de las cosas que han ido pasando en este país y de los logros que se han obtenido, de ciertos beneficios, ¿no? Por ahí no nos acordamos de otras cosas y, bueno, es importante a veces recalcar eso y traerlo un poco a la memoria, ¿no? Sí, Guga, mirá, nosotros normalmente esta vida acelerada que nos lleva hace que nos quedemos en el día a día y por ahí no recordemos un poquito. Tenemos que recordar que en el 2001 los jubilados se morían pidiendo que le paguen la jubilación manifestando para que puedan cobrar una jubilación digna lo cual hubo una ley de emergencia que hizo que todo el mundo cobre 150 pesos el que había aportado como empresario cobraba la mínima igual porque era una ley de emergencia que después de la crisis del 2001 no se sacó salimos de la emergencia y no se sacó donde perdieron un montón de derechos, ¿eh? Todo el mundo. También pasamos por las AFJP cosa que fue catastrófico para el jubilado y para el aportante donde no no se supo dónde terminó su dinero ahorrado donde aquel que tuvo la renta vitalicia se encontró que en un momento la mínima del jubilado por el Estado era de 17 mil pesos una cosa así y él cobraba de renta vitalicia 3 mil, 4 mil pesos y el Estado le tenía que cubrir el resto para llegar a la mínima. Sí, sí. El sistema jubilatorio nos quieren hacer creer que es deficitario. No, no es deficitario porque el 11% del IVA es lo que paga las jubilaciones y los ahorros de los jubilados y los trabajadores está resguardado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad donde el Estado Nacional el ANSES tiene inversiones en empresas que dan rentabilidad mes a mes lo cual hoy en día hemos recuperado la baja que había tenido en el 2015 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y da beneficios como por ejemplo los préstamos ANSES poder dar un monto superior al jubilado ese dinero sale de las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad sin tocar acciones sin tocar capital solo de ganancias sale ese dinero sin duda importante aclararlo esto porque hay muchas habladurías y la gente por ahí se envasa en eso pero aclarar esto es muy pero muy importante Elvio te agradezco mucho como viene todo porque bueno ya estamos a un paso de las elecciones así que te deseamos mucha suerte sabemos que estás en la lista precisamente de Sergio Barenghi como encabezando como precandidato a concejal así que realmente mucha suerte banda todo bien por lo menos si muy bien escuchando bueno recorriendo Sergio y yo escuchando a la gente todos los compañeros viendo las necesidades armando los equipos de trabajo y bueno esperemos que la gente el domingo nos acompañe que nos dé una oportunidad y es digamos lo que sabemos hacer va a ser trabajar para la gente exacto gracias Elvio gracias a vos Guga bueno seguimos compartiendo nunca es tarde para Guga nos vamos a un temita musical la pausa y le pegamos derechito hasta las 21 horas mega dragado en el 98.3 del día la radio más potente de la ciudad